Buenas chicos, bienvenidos al canal nuevamente que vemos aquí en pantalla hoy Taranis QX7 y por este lado la última mini bestia, el último mini drone que me ha llegado al canal exactamente el modelo el Cinebit 75 HD del fabricante E-Fly los que no habrán visto una de las últimas publicaciones que hice hace unos días fue el análisis, el unboxing, implicando un poco lo que fueron experiencias, piezas y componentes de este nuevo versión Cinebit porque nos incluye una camarita HD en el caso de la TourTel V2 para no extenderme a hablar más del tema, dejo etiqueta, dejo abajo lo que fue la publicación de este review de este análisis del Cinebit 75 HD así que, ¿qué vamos a hablar hoy? son varios suscriptores que me han estado pidiendo, después de haber hecho esta publicación en el canal el tema del enlazado, exactamente lo que voy a hablar es cómo enlazar esto que tenemos por aquí Taranis QX7S junto a nuestro receptor, un FR-Sky en el caso de que nos incluye el Cinebit 75 HD me incluye un FR-Sky de la serie RXSR así que vamos a empezar con el proceso primero, muy sencillito muchos ya lo conocen, para muchos es un tema muy sencillo, muy fácil el tema del enlazado pero para otros los que están empezando en el tema del radiocontrol y drones es algo totalmente desconocido pero a la vez les quiero comentar a todos que es súper fácil y sencillo dedicándole algo de tiempo y después del tiempo que ya lo memorizan ya son pasos que van a ir haciendo sin tener que leer el proceso de cómo es el proceso de enlazado de nuestro receptor tenemos en este caso el modelo que tenemos aquí en pantalla que ya yo he configurado el Cinebit 75 HD nos vamos a, pasamos lo que es la parte de la página tenemos la pantalla número 2 en la parte del setup de configuración vamos a, voy a ir haciendo un poquitico más de zoom para que se pueda ver mejor en pantalla ahora mismo vale, lo que he hecho ha sido bajar, aquí lo tenemos, bajar toda la parte de la página de configuración para que podamos llegar a la parte del receptor el receptor, el Ferresky XSR, lo tendríamos que configurarlo aquí en modo D16 aquí mismo lo tenemos canal 1 16 y por este lado lo que tendríamos que hacer es el proceso de enlazado no lo voy a hacer ahora mismo porque ya yo lo he hecho anterior, previamente en el proceso cuando me llegó el drone inmediatamente lo recibí, fue lo que hice tendríamos que darle a, vamos a dejarlo aquí mismo como lo yo he hecho, enlazar empieza a sonar lo que es la alarma en ese momento que vamos a hacer, nos vamos a ir a la parte del receptor no sé si se aprecia por aquí, voy a tratar de hacer un poco más de zoom a ver si lo vemos mejor vale, en el momento que tenemos la alarma en nuestra emisora tenemos que irnos exactamente a este botón que se ve por aquí, muy pequeñito, muy pequeñito tendríamos que apretarlo, dejarlo apretado un par de segundos en el momento que lo tenemos apretado, muy importante no vamos a soltar este botón, tampoco hacer mucha presión porque son unos botones de verdad muy débiles que lo vayamos a reventar a estropear el botón de nuestro receptor vamos a dejarlo apretado en ese momento y a continuación lo que vamos a hacer es conectar la batería a nuestro conector NXT30 recordar cuando vayan a comprar, para que no les vaya a pasar mirar siempre el tema del conector de las baterías, las lipos que se vayan a comprar que sean con conectores XT30, que lo habitual siempre suele ser XT60 para drones más grandes, en este caso un XT30 así que dejamos apretar lo que es el botón del receptor y en ese momento tocaríamos lo que es la... perdón, colocaríamos la batería de nuestra lipo en el conector esperamos un par de segundos, soltamos el botón y nos vamos a la parte de la emisora que teníamos aquí ahora mismo le damos a Enter para que termine el proceso de enlazado y ya quedaría totalmente enlazado nuestro receptor voy a alejar un poco nuevamente para poder explicar mejor ya quedaría el proceso enlazado entre nuestro receptor del Cinebit con la Taranis QX7 muy importante, quería comentar anteriormente el tema de los colores lo importante de la combinación de los colores que nos incluye es que traje el receptor, el FR-Sky lo más... lo fundamental porque yo tuve un pequeño problema que me suele suceder por confundir tanto la emisora, la QX7 como la X9D una la llevo en firmware internacional para el tema de vuelo long-range y otra con firmware europeo en el caso de la QX7 la tengo con firmware europeo tal como me venía de fábrica, tal como la he comprado y el receptor que tenía en casa, la RXSR este exactamente, el de FR-Sky venía con firmware europeo así que no podía hacer la combinación no podía hacer el enlazado con la X9D así que al final lo tuve que hacer con la QX7 así que el tema de los colores, lo más importante o sea, lo primordial, lo importante es que el rojo quería explicar lo que es las luces las indicaciones que nos traería aquí atrás voy a buscar un alipo para poderlo enfocar un momento ahora mismo no sé si se aprecia aquí en pantalla porque está sumamente pequeño pero ahora mismo lo que tenemos aquí es el LED por este lado es importante cuando vayan a hacer el proceso enlazado no tener la emisora no tener la emisora y lo que es el drone tan cerca una distancia más o menos considerable, por lo menos un metro, 60 centímetros, para que no vaya a haber conflictos del problema enlazado ahora mismo tenemos un LED azul lo importante sería los LED que trae para identificar los tres LED azul, verde y rojo el receptor ahora mismo por aquí abajo no sé si se puede ver tendríamos el verde encendido fijo y el azul arriba así que lo importante es encendido, enlazado y funcionando se quedaría el azul fijo como lo tenemos aquí arriba y el verde parpadeando pero levemente el rojo no debería de estar vamos a apagar la emisora para que se pueda ver lo que es el tema del failsafe vamos a enfocar el vamos a apagar nuestra emisora en este momento el rojo debería de activarse ahora mismo aquí lo vemos, no sé si se aprecia a ver, sí, aquí a través de la piecita esta del creo que se ve, vale en el momento que nos cambiaría la luz roja ya tenemos activado lo que es el failsafe así que está conectado y enlazado de forma correcta bueno chicos, para no hacerlo muy larga esta publicación lo básico, lo fundamental modo D16 en la emisora como estaba explicando anteriormente irnos a la pantalla enlazado colocar el botón activar el botón apretarlo un poquitín un par de segundos y al mismo tiempo conectamos nuestra lipo así que ya tendríamos el proceso enlazado entre el receptor Ferresky y nuestra Taranisco X7 chicos, lo dejamos hoy hasta aquí si están llegando al canal como siempre información temas de drones información de impresión 3D no me queda más que nada recordarles a todos suscribirse al canal muy sencillito por aquí abajo tienen el botoncito rojo donde tienen que darle click activar la campana es la única forma que YouTube le puede avisar a todos de las nuevas publicaciones que va haciendo semana tras semana nos vemos en una próxima publicación chicos un saludo a todos hasta la próxima ¡Gracias!